Arreglense conmigo mientras que les cuente que voy a terminar regalando a mi perrito que compré hace dos días. Es demasiado, es mucho trabajo tener un animalito, es como si fuera otro niño en esta familia. También lo que no sabía es que tener un animalito es gastoso porque tienes que gastar en la comida, en los pañales, en las vacunas y si se enferma pues tienes que llevarla al escenario. Es un gasto innecesario que no ocupamos ahorita, por eso se lo vamos a regalar a alguien que puede mantenerlo, darle esa atención, ese amor que lo ocupe. Ya lo publicamos y encontramos sus nuevos dueños y esos nuevos dueños somos nosotros, ese perrito apenas llevó dos días con nosotros y ni se acuerda quién lo parió. No, ¿cómo creen que vamos a regalar a ese perrito? No, ese perrito la queremos como si fuera otro hijo, ese perrito anda por donde quiera con nosotros. De hecho, él es nuestro segundo perrito, los otros se nos robaron. Él tenía seis meses cuando lo robaron y él estaba en su etapa de querer acción y como nosotros no lo mochamos a su vas, El perrito se nos escapó una vez, la perrera lo encontró, fuimos por él y esa misma semana se nos robaron. No supimos que nos robaron, pues mi esposo no sé qué hizo, cómo lo hizo, pero pues se encontró en una foto de una viejita. Y pues van a preguntar cómo saben si es su perrito, pues ese perrito solo tenía blanco aquí, él era bigotón, él traía un bigote negro, tenía unos pelitos negros en la oreja y lo demás era café. Era el mismo perrito, pero nosotros no íbamos a ir a reclamar a la señora porque pues la señora ya está grande. A lo mejor ella no supe que ese perrito tenía dueño porque nosotros lo publicamos en Facebook y pues ya la señora ya está grande y no cree que tenga Facebook. Y pues así lo dejamos, ya no volvimos a comprar otro perro hasta ahora. Así que este perrito no es nuestro primer perrito. Yo crecí con animalitos, perros, chivos, caballos, toros, vacas. También mi esposo, entonces ya sabemos un poquito de lo que es tener un animalito. Ya aprendimos de nuestra elección, ahora vamos a comprarle un collar especial y también vamos a hacerle su cita antes de seis meses para que no ande de travieso. Y ahora que tengo un perrito voy a estar limpiando doble con perro, sin perro. Siempre he tenido tiradera, así que no es nada fuera de mi rutina. Pues al tóxico tuve que cumplir mi deseo porque yo quería embarazarme, pero como ya no puede embarazarme, entonces pues me he comprado un perrito.